En el video anterior te mostré qué cosas no debes hacer para observar un eclipse de sol. Y ahora te cuento cuáles son los métodos más seguros para disfrutar de este eclipse de sol el 2 de julio. Los métodos más usuales son Lentes para eclipses. Estos lentes deben cumplir con la norma internacional de seguridad ISO, para visores solares y tener la certificación C. Máscaras de soldar. Solo son recomendadas las máscaras de soldar o los vidrios de las mismas del número 14 o superiores. Otra manera segura de observarlos es proyectando la luz proveniente del sol. Proyección en una pantalla. Un pequeñísimo agujero en cualquier superficie opaca servirá para ver el eclipse proyectado sobre alguna pantalla. Otra forma de observar el eclipse es utilizando una caja oscura. En este video te muestro cómo podés hacer una en tu casa y disfrutar del eclipse total de sol. Caja de zapatos, papel de aluminio, alfiler, folio, cinta adhesiva, cúter o tijeras. Primero tomamos la caja y recortamos uno de los extremos haciendo un cuadrado de 3 centímetros de lado. Posteriormente pegamos papel de aluminio en el exterior del orificio con cinta adhesiva y le hacemos un pequeño agujero con el alfiler. En el extremo opuesto pegamos el papel, justo en la esquina. Luego de eso recortamos una pequeña ventana en el otro lateral. A través de ella veremos el papel. Para probarlo nos colocamos de espaldas al sol. La luz entrará a través del agujero en el papel de aluminio y se reflejará en el folio. Hay que mirar a través de la ventana recortada en el último paso. Ahí está el sol. Durante el eclipse del círculo se oculta.